Con motivo del primer día mundial de la cobertura universal de salud, el Departamento de Economía de la UDEP y Videnza Consultores organizaron un evento que contó con la participación del viceministro de Salud, Percy Minaya, el director de la Dirección General de Medicamentos, César Amaro, la directora ejecutiva de Videnza Consultores, Janice Seinfeld, la consultora de Videnza Consultores y exministra de Inclusión y Desarrollo Social, Mónica Rubio, consultora de Videnza. El objetivo fundamental es medir cuál es el impacto del CIS, del Seguro Integral de Salud, sobre los individuos que pertenecen al sector informal. Ese es el objetivo fundamental y evaluamos una serie de ámbitos como el acceso a los servicios de salud, tanto en términos de servicios curativos como servicios preventivos y también el efecto sobre gastos de bolsillos, sobre los gastos en servicios médicos. Las nuevas leyes que nos permiten acceder al aseguramiento universal en salud han permitido que una gran capa de población en pobrecías se incorpore rápidamente. No solamente se trata de afiliación, sino de entregar cobertura con calidad. Esa calidad es el reto que en esta gestión estamos tratando de cerrar. No se trata solamente de poner hospitales en cualquier lugar, es estudiar los corredores económicos, ubicar dentro de estos espacios donde la población concurre, donde se asienta, donde es posible que pueda acceder, articular a través de ello la intervención del Estado y del mercado para que haya una oferta suficiente, adecuada y de calidad. Ese proceso de planificación está hecho, están desarrolladas también las propuestas de inversión, estamos en el proceso de implementación. Tenemos tres grupos de resultados importantes. El primero es que encontramos que existe un impacto muy importante sobre diversos servicios curativos. Por ejemplo, atenciones con el médico, médico, por ejemplo, acceso a medicinas, por ejemplo, rayos X, análisis. Y esto revela un cambio, un efecto importante para el Perú, donde hay una larga tradición de no ir al médico y más bien comprar las medicinas en la farmacia. No es el caso que el SIS tenga un impacto importante en la provisión de servicios preventivos, pero existen dos excepciones importantes. Una es vacunas y la segunda es controles prenatales. En ambos casos encontramos impactos significativos, dos impactos importantes. Y finalmente un tercer grupo de resultados tiene que ver con el impacto del SIS en los gastos de bolsillo. Contrariamente a lo que se espera de un modelo teórico en el cual un seguro ayuda a disminuir los gastos de bolsillo, nosotros encontramos que el estar afiliado al SIS implica un mayor gasto en aproximadamente mil soles anuales para un afiliado al SIS. Por lo tanto, un afiliado al Seguro Integral de Salud termina enterándose de su enfermedad, termina recibiendo información por parte de los médicos acerca de cuál es su estado de salud y en ese sentido están dispuestos a invertir de sus propios recursos con el objetivo de obtener el tratamiento adecuado.